La despedida popular a Diego Armando Maradona sigue suscitando polémica entre el gobierno de Argentina y el Ejecutivo capitalino. El gobierno del presidente Alberto Fernández, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, denunció ante la justicia al alcalde capitalino Horacio Rodríguez Larreta y al vicealcalde y ministro de Seguridad Comunal Diego Santilli por la represión por parte de la Policía de Buenos Aires en los alrededores de la Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, donde el jueves pasado velaron los restos de Maradona. Los incidentes se desataron a siete cuadras de la Casa Rosada cuando la policía detuvo la fila de miles de personas que aspiraban a dar su último adiós a Maradona. El gobierno capitalino alega que cortó el avance de la fila por orden del Ejecutivo Nacional, algo que este niega. También hubo incidentes a las puertas y en el interior de la Casa Rosada, donde la seguridad estaba a cargo de fuerzas federales, pero el gobierno de Fernández argumenta que el orden se restituyó sin violencia. En tanto, dirigentes opositores denunciaron penalmente a Fernández, a quien acusaron de haber favorecido la propagación de la COVID-19 al organizar el velatorio de Maradona en la Casa Rosada. La denuncia fue presentada por Yamil Santoro y Antonio Fratamico, dirigentes de la coalición liberal Republicanos Unidos, por haber organizado un funeral masivo violando la seguridad sanitaria, cuando aún rigen medidas de distanciamiento social decretadas por el propio Fernández. Maradona, de 60 años, que había estado ingresado a inicios de este mes en dos centros de salud por anemia, deshidratación y un hematoma subdural por el que finalmente fue operado, murió el pasado miércoles de un paro cardíaco en una casa a las afueras de Buenos Aires. Las circunstancias que rodearon a sus últimas horas de vida son objeto de investigación judicial, en particular si el astro recibió la atención médica necesaria. Los medios locales especulan ahora con la batalla legal, que se avecina por la herencia de El 10, quien se crió en el humilde barrio bonaerense de Villafiorito, amasó una fortuna gracias a su estrellato deportivo y tiene cinco hijos reconocidos legalmente.